¿Lo abres tú? Bueno, iniciamos la segunda parte de la sesión de hoy con Coral Jimeno, abogada del Gabinete Jurídico Confederal, que nos va a hablar sobre el marco estratégico de energía y clima, o sea, del marco estratégico de energía y clima a la acción directa y eco-radical. Un análisis jurídico desde una perspectiva de clase y revolucionaria. Bueno, con este título que promete, le damos a ella la palabra y nada, empezamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en un viernes lluvioso de carnaval. Bueno, a mí me ha tocado una parte, no me tocaba hablar hoy, yo no voy a dar una conferencia ni una ponencia, voy a empezar diciendo que no voy a utilizar tampoco medios tecnológicos, porque, bueno, pues habréis podido ver cuando he intervenido en las preguntas que le he hecho a Luis o los comentarios que le he hecho a Luis, no quiero tampoco yo coadyuvar con el capitalismo utilizando ningún tipo de medios tecnológicos y igual mi ponencia es más aburrida, porque algunas cosas ya se han dicho, muchas, y tampoco tengo santos. Entonces voy a ver cómo me las maravillo para hablaros de un tema que parece árido, en principio, que es el marco normativo, que es el que me corresponde, porque después de todo, pues yo también soy de la casa, soy abogada del Gabinete Jurídico y, por consiguiente, me toca hablar desde una perspectiva jurídica del tema en el que nos estamos desenvolviendo. Y, por consiguiente, tengo que hablar del marco normativo, empezando por un marco normativo, el marco normativo marcado por Europa. Esa misma Europa, parto diciendo que, alineada con Estados Unidos, asiste impasible al genocidio que está causando el Estado sionista de Israel frente a Palestina. Así que quiero aprovechar, lo digo esto un poco, para que nos situemos un poco sobre el marco en el cual nos estamos desenvolviendo. ¿Qué Europa es la que nos marca nuestros destinos? Aprovecho para marcar, ya que es un foro en el que se me permite hablar, para repudiar a los Estados y a los organismos internacionales por su pasividad cómplice con el genocidio que se está llevando a cabo por el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Y, dicho esto, el marco en el que nos vamos a mover es el de esa misma Europa en el que nos hemos situado, que dice estar preocupada por el medioambiente. Me viene muy bien la ponencia de nuestro anterior compañero, Antonio Turiel, que nos decía no, es que Europa no está preocupada por el medioambiente, es que Europa está preocupada porque se le acaban los combustibles fósiles. Entonces, Europa dice estar preocupada por el medioambiente y estar preocupada por el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible, no nos olvidemos, tiene entre sus objetivos acabar con el hambre y con la desigualdad en el mundo. Y en este contexto, en este contexto, en el del que partimos, es donde tenemos que situar lo que se llama transición ecológica. Voy a partir del concepto de transición ecológica, porque es en el que nos desenvolvemos normalmente en nuestra vida cotidiana. Se habla de transición ecológica, hay un ministerio de transición ecológica, hay un instituto de transición ecológica, y hablamos de transición ecológica. ¿Y qué es la transición ecológica? Bueno, pues primero, tenemos que partir de una diferenciación básica, y es del cambio, la diferencia entre un cambio de transición y un cambio de transformación. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Qué diferencia hay entre un cambio de transición y un cambio de transformación? ¿Y por qué el lenguaje es importante? Y retomo lo que había dicho en la conferencia anterior nuestro compañero Luis, el lenguaje es importante. El cambio de transición es un cambio en el cual lo que se ha producido es un agente externo que nos incita, que nos obliga a cambiar de estructura, pero que no cambia el organigrama, que no cambia las metáforas de fondo. Un cambio de transformación obliga a cambiarlo absolutamente todo. Pues bien, no es significativo que estamos hablando de transición ecológica. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que sea que sea que se haga es una cosa que se va a llevar a cabo dentro del sistema que nos ocupa, es decir, dentro del sistema capitalista. ¿Y qué se ha producido? ¿Qué es lo que se ha producido? ¿Para qué agente externo es el que nos obliga a realizar este cambio? Lo han comentado los componentes anteriores, pero sobre todo ha hecho hincapié, Antonio, en ello. El agotamiento de los recursos. Hay un agotamiento de los recursos, hay un agotamiento de las materias primas y de las energías. Hay al mismo tiempo una contaminación atmosférica por el CO2, hay un incremento de residuos. La contaminación atmosférica por el incremento del CO2 genera lo que se ha venido a llamar cambio climático y luego retomaremos una noción que también es muy importante, que ha dicho Antonio, que es el cambio climático no es lo único. Es muy importante, pero retomemos, es la cuarta, el cuarto problema de los nueve problemas que acaba con el planeta. No es lo más importante solo el cambio climático. Pues bien, tenemos un agotamiento de los recursos, de las materias primas y de las energías, nos movemos dentro del sistema capitalista y como premisa fundamental del sistema capitalista es el mantenimiento y el incremento de la productividad y del consumo. Partiendo de esta base, el elemento externo que nos obliga a cambiar es el agotamiento de los recursos y de las energías. Y aquí es donde tenemos que situar lo que se viene a llamar transición energética, transición ecológica igual a transición energética, porque tenemos que cambiar de energías, porque no nos permiten seguir el sistema capitalista tal y como lo venimos montando hasta la actualidad. En segundo lugar, hemos dicho que existe una contaminación por CO2 que nos ocasiona todos los efectos del cambio climático. Los efectos del cambio climático no son solo los que se van a producir, son los que ya se están produciendo. También se nos ha hablado de los esquemas, de los problemas que trae consigo el cambio climático y estamos hablando entonces de adaptación al cambio climático. Se están llevando a cabo políticas de adaptación al cambio climático. El tercero de los elementos que tenemos que tener en cuenta, lo digo para situar la terminología en la que nos vamos a mover, en la que se mueve la Unión Europea para luego desvelar la trampa de toda esta terminología. El incremento de los residuos, ¿qué es lo que nos supone? El incremento de los residuos, nos desbordamos de residuos, porque la economía capitalista se basa en eso. Extraigo materias primas, extraigo energía, genero residuos. ¿Y qué hago con los residuos? Pues con los residuos lo que hago, lo que se le ocurre hacer en la economía capitalista, es la cuadratura del círculo, la famosa llamada economía circular. Es decir, lo que hago con los residuos es volverlos otra vez al sistema, ¿cómo? Pues generando energía nuevamente con ellos. Esa es la economía circular de la que nos habla el sistema capitalista. Y tenemos también la problemática que también se nos ha marcado, cuando hemos estado hablando en las ponencias anteriores, de que el agotamiento de las materias primas, de que el agotamiento, yo creía que tenía un tono de voz alto, pero no. Bueno, que el agotamiento de los residuos y el agotamiento de las materias primas no generan la suficiente energía que necesitamos para poder seguir manteniendo los índices de productividad que el sistema capitalista necesita. Y entonces tenemos que aumentar la eficiencia. Y eso es lo que venimos en llamar la transición digital. Es decir, la transformación digital. Confiamos en la tecnología y es la tecnología la que nos va a marcar precisamente la posibilidad de, con nuevos sistemas de energía alternativa, poder tener la energía suficiente. Ya nos ha comentado Antonio la falacia de todo esto, pero esto es la falacia del denominado desarrollo sostenible, que no es otra forma más que la misma, el mismo capitalismo industrial, pero reconvertido de alguna manera con nuevas energías, con una tecnología que creemos que nos va a posibilitar sacar la eficiencia suficiente para seguir produciendo y consumiendo más. Bien, en este marco en el que nos movemos, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta nueva economía capitalista, que se recicla a sí misma, genera, porque la transformación digital y la reconversión industrial que lleva consigo la transformación digital y que lleva consigo esta transformación energética o transición energética de la que hemos hablado, lo que va a generar es una disminución en el empleo. Es que es lógico. Es decir, si vamos a meter máquinas, vamos a tener menos empleo. Si vamos a quitar las industrias tradicionales y vamos a sustituirlas por otras industrias, otras energías que no generan la misma capacidad de trabajo y que además tiene tecnología nueva, también va a disminuir el empleo. Y entonces se incluye un nuevo concepto que es la generación de empleo verde y decente. Y por generación de empleo verde es generación de empleo que se va a realizar en empleo verde, luego veremos la falacia de lo que se llama empleo verde, y decente, que es un término que no me gusta mucho, pero que significa un empleo, según la OIT, un empleo con derechos, sin discriminación, con condiciones seguras y saludables, con remuneración suficiente para la vida digna y con protección social. Vamos a ver si efectivamente en el marco normativo de la Unión Europea y de España efectivamente se genera empleo verdaderamente verde y empleo decente. Dicho esto como preámbulo, que no me extiendo más, porque por la mañana se ha bastante profundizado en este tema, vamos al tema que quizás sea más árido, pero que es el tema que a mí más me ocupa, que es el marco jurídico en el que nos desenvolvemos. El marco jurídico en el que se desenvuelve España es un marco jurídico en el que se desenvuelven todos los estados que forman parte de la Unión Europea, es decir, no nos engañemos, España forma parte de la Unión Europea y su obligación es transponer las directivas de la Unión Europea. Me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy interesante lo que nos ha dicho Antonio esta mañana, en el sentido de que lo que la Unión Europea, lo que verdaderamente le interesaba, lo que le preocupaba, no era el medioambiente, vamos a ver además como no le interesa a nadie el medioambiente, no le interesaba el medioambiente, sino que efectivamente lo que sucedía era que se estaban agotando los recursos, que se estaban agotando las materias primas y las fuentes de energía y entonces legislaba a golpe de que se acaban las materias primas. ¿Y qué nos dijo Antonio? Decía, en el 2018 los combustibles no fósiles ya estaban llegando a su ceniz y en el 2019 llegaron. Pues qué casualidad, en el 2018 la Unión Europea determina un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que ya dice que el objetivo de emisiones contaminantes a la atmósfera de CO2 sea objetivo cero en 2050. Es decir, como si le interesara la emisión de cero en 2050. Lo que sucede es que ya se planteaba, y lo vimos en los gráficos, que en 2050 no había combustibles fósiles para el mantenimiento del sistema, pero él dice me interesa el medioambiente y entonces vamos a hacer planes nacionales integrados de energía y clima y estrategias a largo plazo. ¿Qué pasa luego en 2019 cuando llega ya al ceniz las reservas de combustible fósil? Que nos surge el Pacto Verde Europeo, es decir, lo que se llama New Deal Green. ¿Y esto qué es? ¿Qué quiere decir? Pues que el capitalismo se recicla y dice, no puedo morir, van a desaparecer los combustibles fósiles, pero yo tengo que seguir produciendo, yo tengo que seguir en esta maquinaria infernal. Y se inventa lo de que vamos a introducir energías alternativas y con ellas vamos a poder conseguir mantener el volumen de producción y de empleo. ¿Y qué sucede en el año 2020? Que Europa dice, vamos a hacer una ley europea del clima para que nosotros podamos introducir todo eso del acuerdo, del Pacto Verde Europeo New Deal Green. Pero ¿qué sucede también? Que dicen, oye, pero es que además mientras tanto los desastres ecológicos son ya tan grandes que tenemos que hacer algo, porque la sequía ya está aquí, porque ya tenemos desertización, porque ya no llueve, porque tenemos un problemón ya encima que viene a consecuencia de los desastres que ya nos venían marcados por el cambio climático. Pues vamos a hacer una estrategia de adaptación al cambio climático. Y dentro de este marco se sitúa la normativa de España. Es decir, el punto de partida de lo que vamos a analizar hoy, que es el marco estratégico de energía y clima. España lo que hace es transponer directivas. ¿Qué marco es el internacional que España incorpora a su normativa? Pues el marco estratégico de energía y clima está provisto de tres instrumentos. La ley de cambio climático, el plan nacional integrado de energía y clima y la estrategia de transición justa. En la ley de cambio climático y el plan nacional integrado de energía y clima, lo que se marca, lo que se está intentando, es poner el coto de hasta dónde tiene que llegar el índice de descarbonización, de forma tal que en el año 2050 el índice de descarbonización de las industrias sea cero. Bueno, por lo que nos ha dicho Antonio es que no cabe otra. Es decir, es que no vamos a poder hacer otra cosa porque no va a haber combustibles fósiles para que podamos tener un índice de emisiones a la atmósfera más que de cero porque no va a haber suficientes combustibles fósiles para ello. ¿Y qué es lo que hace la estrategia de transición justa? La estrategia de transición justa se elabora porque, como hemos dicho en un principio, toda esta reconversión industrial, porque en definitiva no deja de ser una reconversión industrial, lo que va a traer consigo es una disminución del empleo, una destrucción de empleo y una desigualdad entre territorios, entre sectores y entre poblaciones. ¿Por qué? Porque habrá unas empresas, un tipo de sectores que desaparezcan, porque habrá unas poblaciones que estén estrechamente ligadas a esos sectores que desaparecen, que se despoblarán, porque habrá unos sectores de la población que estarán más perjudicados, como pueden ser, por ejemplo, aquellos que tengan unas edades determinadas que no se puedan reincorporar fácilmente al mercado de trabajo. Y entonces se elabora lo que se llama la estrategia de transición justa, que es una manera de evitar o que se pretende que se evite toda la rémora que desde el punto de vista del empleo va a traer consigo esta reconversión industrial al hilo de este nuevo capitalismo verde, que como ya hemos visto es una vuelta de tuerca del capitalismo. Esta estrategia de transición justa, que se tiene que poner en relación con la Agenda 2030 y con el desarrollo sostenible, en la Agenda 2030 y desarrollo sostenible, la estrategia de transición justa se incluye como objetivo 8. Por eso, la estrategia de transición justa se incluye también en el componente 10 del plan de transformación, recuperación y resiliencia. No es baladí, porque en ese componente 10 la Unión Europea va a dar 300 millones de euros como fondos Next Generation. Esto es importante que lo retomemos, porque lo vamos a enlazar también con lo que ha dicho Antonio, de dónde va a parar ese dinero y lo que se pretende con esta estrategia de transición justa que la ley de cambio climático obliga a hacer cada siete años y que se tiene que realizar cada siete años es establecer unas zonificaciones en las cuales se va a producir esa reconversión industrial y en esas zonificaciones donde se van a producir pérdidas de empleo, que la OIT dice que se van a recuperar de cada empleo perdido, se van a recuperar cuatro en los nuevos empleos que van a generarse con el capitalismo verde, pero que no va a ser ni al tiempo que se destruye el empleo, ni en las zonas donde se destruye el empleo, es decir, hoy no, mañana, en esas zonas donde se va a producir precisamente este crack, este cataclismo, qué se puede hacer con estos fondos para de alguna manera que la gente pueda seguir subsistiendo. Es decir, se prevé en estas estrategias una restauración ambiental, un apoyo a las mejoras de las infraestructuras, impulsar las zonas afectadas con proyectos de almacenamiento de energía, favorecer la transición, es decir, una serie de medidas que se establece que en estos convenios de transición justa, en estos convenios que se van a llevar a cabo, pues se van a prever para que no se sufra, se sufra por la población trabajadora y por la población de los territorios, los efectos de esta reconversión. Y para ello crea lo que es el Instituto de Transición Justa, es decir, dentro del Ministerio de Transición Justa se crea un organismo, que es el Instituto de Transición Justa, que es en el cual se van a llevar a cabo el seguimiento de estas políticas. Quiero decir, porque no es baladí, que en este Instituto de Transición Justa se coordina de alguna manera con otros ministerios, el Ministerio de Transición Ecológica también se coordina con otros ministerios y también se coordina con agentes de la patronal más representativos y sindicales más representativos del Estado, es decir, no con nosotros. Es decir, comisiones UGT de alguna manera tienen algo que ver en este Instituto de la Transición Justa. En esta estrategia de la transición justa se prevén en lo que a nosotros nos interesa dos mecanismos, digo en lo que a nosotros nos interesa por decir algo, porque verdaderamente, como luego veremos, no tenemos mecanismos en estos convenios o en esta estrategia de transición justa, los sindicatos no tenemos mecanismos prácticamente de actuación y luego os comentaré por qué. En esta estrategia de transición justa hay dos mecanismos que se prevén en estas zonas donde se van a producir, se supone que estos movimientos, estos perjuicios para la clase trabajadora, que son, por una parte, los acuerdos urgentes sectoriales, que ya se han firmado, que serían los acuerdos de transición justa para la minería y el carbón y las comarcas mineras, y los acuerdos para las centrales térmicas en cierre. Estos ya existen. En estos acuerdos que ya se han firmado, que se han firmado por los sindicatos, el de la minería por comisiones UGT y uso, el de las centrales térmicas en cierres por comisiones UGT, nosotros ahí tampoco estamos, en verdad lo que se tiene en cuenta es qué se va a hacer con estos trabajadores que van a ser despedidos, en definitiva, porque tienen que cerrar, tienen una fecha de cierre, la minería y las térmicas. Y lo que se va a hacer es, simple y llanamente, lo único que se prevé son prejubilaciones y bajas incentivadas, bolsas de trabajo, que por cierto, no han dado prácticamente trabajo, recualificaciones profesionales con cursos de formación, en los cuales prácticamente nosotros tampoco vamos a estar, van a estar los sindicatos mayoritarios, ayudas a proyectos empresariales, y me quiero quedar con esto, e infraestructuras también ambientales, sociales y digitales. Eso es lo que se ha previsto en estos acuerdos urgentes. En los convenios estratégicos, que son los que se están llevando a cabo en las 15 zonas afectadas por la transición energética ahora, estos convenios que se están llevando a cabo, son convenios que ya no son sectoriales, son convenios territoriales. Yo comprendo que esto que os estoy explicando, a ver, hago un excursus, es un poco aburrido, pero es el marco jurídico en el que nos movemos. Entonces, claro, me da rabia porque es aburridísimo, pero es que lo cierto es que en los convenios estratégicos de transición justa es donde se va a dirimir, en definitiva, dónde se van los fondos en esa generación y dónde se van a ir los fondos de transición justa, que es mucho dinero que da Europa al Estado de España para este proceso de transición ecológica. En estos acuerdos sectoriales ya se ha ido parte de los fondos, pero en los convenios de transición justa se van a ir, se están yendo ya gran cantidad de ellos, en concreto 300 millones de euros. Entonces, en estos convenios de transición justa, ¿qué mecanismos hay de participación? Se llevan a cabo entre las administraciones, vamos a partir por ahí, es decir, no existe ningún tipo de participación directa de los sindicatos ni de los trabajadores ni de la población afectada. Se lleva a cabo dentro de los territorios por las administraciones que intervienen en ellos, las comunidades autónomas, las administraciones locales y el Ministerio de Transición Ecológica. Se lanza un estudio para que todo el mundo pueda participar, eso sí, participación pública hay, cualquiera que quiera puede participar, los sindicatos en igualdad de condiciones que el resto, lanzan sus propuestas sobre las empresas que se entiende que pueden verse afectadas. Se lanzan también propuestas sobre la posibilidad que existe de abrir algún tipo de negocios, se recogen todas estas propuestas y en definitiva son las administraciones las que deciden dónde se van a ir los fondos, dónde van a ir a parar y dónde van a realizarse las inversiones. Luego, si queréis, hablamos sobre dónde se han ido a parar las inversiones. Más que nada, para que cuando veamos la acción que podemos llevar a cabo los sindicatos, qué podemos hacer para que estas inversiones no se vayan donde se están yendo. Por ejemplo, nos ha contado Antonio, existe en la normativa, en estos convenios, en esta estrategia de transición justa, se dice por el Ministerio de Transición Ecológica que existe una prioridad por parte de las empresas que vayan a cerrar, llámese UNOSA, llámese Naturgui, llámese Iberdrola, existe una prioridad para darles a ellos los concursos de acceso a la red y para darles a ellos también las inversiones en energías renovables. ¿Qué quiere esto decir? Pues esto lo que quiere decir es que donde se cierra, por ejemplo, una mina, pues se abre, como por ejemplo ha pasado en La Velilla, se abre una industria de transformación de hidrógeno por hidrólisis en La Velilla donde se van a parar los fondos de la transición justa. A mí me ha llamado la atención cuando nos ha comentado Antonio que todas estas energías renovables no tienen futuro, es decir, no dan salida a las necesidades energéticas que se tienen para el mercado del capitalismo y sin embargo los fondos están yendo a estas industrias en su mayoría porque prácticamente el resto de medidas que se prevén son medidas como si dijéramos campañas al sol, es decir, son como declaraciones de buenas intenciones, no hay una planificación. Lo único que queda claro es que ahí donde desaparece una industria que está un proyecto de energías que estaban basados en el extractivismo fósil va a haber una preferencia y una posibilidad de ingresar dinero en aquellas industrias que se van a transformar en energías renovables. La problemática, y luego veremos, y lo que dice el Ministerio de Transición Ecológica es que la inversión en estas industrias va a generar empleo, va a generar empleo verde y va a generar empleo de calidad. Esto no es verdad, no está pasando, ya no hace falta que nos pongamos en lo que nos ha dicho Antonio, no puede generar empleo verde, ¿por qué no puede generar empleo verde? Porque estas industrias podrán no emitir emisiones contaminantes a la atmósfera, pero ¿qué nos dijo? Que el cambio climático era la cuarta de las problemáticas de las nueve que afectaban a la problemática de subsistencia del planeta. Había otras tres por encima, que eran otras sustancias contaminantes, que era la desertificación, que era también la biodiversidad. Estas nuevas industrias alternativas puede ser que no emitan emisiones contaminantes de CO2 a la atmósfera, puede que se descarbonice la industria, pero sí que generan otro tipo de contaminantes, otro tipo de problemáticas medioambientales de las que no nos podemos sustraer. Por ejemplo, el hidrógeno verde, que es la gran apuesta. O sea, la mayor parte de las industrias que se han desmantelado energéticas, lo que se ha puesto en su lugar es hidrógeno verde, almacenes en las minas y generadoras de hidrógeno verde. Bueno, pues el hidrógeno verde, por ejemplo, sin ir más lejos, en el hidrógeno verde, las previsiones que se tienen por España es que en el año 2030 se produzcan 700.000 toneladas de hidrógeno verde, que es hidrógeno generado a partir de la hidrólisis del agua, no de gas, evidentemente, ni tampoco del petróleo, de la hidrólisis del agua. Pero nos ha dicho también, Antonio, hay que calentar ese agua para que se produzca la hidrólisis. Luego necesitamos también generación de energía verde, es decir, o eólicas o solares. ¿Sabéis cuánto agua se necesita para generar la producción de 700.000 toneladas de hidrógeno verde que prevé el Estado que en 2030 haya? Pues 12 millones de metros cúbicos del año, de agua al año. ¿Y sabéis cuánto suelo se necesita en placas solares o en eólicas para generar esa energía verde? 13.000 hectáreas de terreno para huertos solares. Es decir, que consumirán como 245.000 españoles al año y además se necesitan 13.000 hectáreas de terreno para generar ese hidrógeno. ¿Podemos decir que esta industria, además de insostenible, es verde? No es una industria verde. Esto es la apuesta del marco estratégico de energía y clima. Por estas energías alternativas que ya hemos visto y no voy a incidir en ello porque ya se ha hablado el recorrido que tienen y a esto es a donde el Estado español está destinando los recursos Next Generation y de transición justa. Me interesa decir esto porque luego vamos a ver qué podemos hacer nosotros como sindicato para impedir que esto suceda así. Además de este marco en el que nos movemos en el cual, como hemos visto, como sindicatos tenemos poco que hacer porque en el marco de los convenios estratégicos actuamos como cualquier otro ciudadano, es decir, simplemente diciendo lo que nos parece oportuno, hay un punto que sí que quizá podamos exigir que son los acuerdos sectoriales. Quizá como sindicato podamos tener un plan de actuación para exigir al Estado acuerdos sectoriales de sectores donde planifiquemos qué queremos hacer, cómo queremos hacer nosotros la producción por estos sectores. Igual este es un punto que conviene explorar y que lo dejo luego después para el debate. Aparte de este marco, ¿qué más tenemos los trabajadores en la normativa? Pues tenemos poco más porque en verdad no se nos ha dotado, igual que el convenio de Arus da a los ciudadanos unos derechos en materia medioambiental, estos derechos que se nos dan el convenio de Arus como ciudadanos es el acceso a la información en materia ambiental, el derecho a la participación y a ser consultados en todas las iniciativas y actuaciones con incidencia ambiental, el derecho a la justicia gratuita y el derecho a la corresponsabilidad. Estos derechos no se nos reconocen explícitamente como trabajadores en nuestra condición de tal dentro de nuestros centros de trabajo. Entonces, dentro de nuestros centros de trabajo no estamos provistos en el Estatuto de Trabajadores de Derechos algunos más que de manera indirecta. En este sentido, quizá, también como sindicatos, no podemos dejar pasar la modernización, entre comillas, del Estatuto del Trabajo sin incidir en esta incapacidad o imposibilidad de acción en la que se nos deja a nosotros como trabajadores para tomar decisiones dentro de estos procesos que nos afectan fundamentalmente. Pero, sin embargo, hay cosas que de forma indirecta sí se puede hacer a través del Estatuto de Trabajadores. Y para ello me voy a ir a los tres mecanismos que tenemos. El artículo 64 del Estatuto de Trabajadores, que es el derecho que se nos da a como sindicatos que es el mismo derecho de los comités de empresa, la ley de prevención de riesgos laborales y en los convenios colectivos la posibilidad de negociación en los convenios colectivos. Que yo sé que es mínima, pero por lo menos, bueno, vamos a ver dentro de estos marcos qué podemos hacer dentro del Estatuto de Trabajadores. En el Estatuto de Trabajadores tenemos unos derechos que no sé si se ejercitan. Yo creo que la mayor parte de las veces no es la amplitud que se puede, pero que se podrían llevar a cabo. Por ejemplo, el artículo 64.1 del Estatuto de Trabajadores nos da derecho de información y consulta sobre todas las cuestiones que pueden afectar a los trabajadores y sobre la situación de la empresa. Cuando hablamos de información es información clara, cuando hablamos de consulta es diálogo. En este caso, cuestiones que afectan a los trabajadores y la situación de la empresa, en el momento en el que nos encontramos es absolutamente todo proceso de cambio de reconversión. El artículo 64.2 del Estatuto de Trabajadores nos da derecho también a una información trimestral es verdad que es pírrico, pero lo poco que tenemos que es información sobre la situación económica de la empresa y las cuestiones medioambientales que pueden tener repercusión directa en el empleo. Repercusión directa en el empleo, cuestiones medioambientales en la actualidad son casi prácticamente todas, es decir, prácticamente todas porque estamos asistiendo, vamos a asistir a un proceso de reconversión, no solamente cuestiones medioambientales, también están las digitales, pero aquí nos hacen una mención expresa a los medioambientales. Tenemos también derecho a información trimestral sobre las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y sus consecuencias, índices de sinestralidad y los estudios periódicos o especiales del medioambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen. Cuando estamos hablando de los estudios periódicos o especiales de medioambiente y de las repercusiones que puede tener esto en el ámbito laboral, también estamos diciendo que tenemos derecho a saber las repercusiones que se pueden producir como consecuencias de las sinergias en nuestro territorio. El artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores también nos permite solicitar información y conocer con la periodicidad que proceda si la empresa reviste forma de sociedad por acciones o participaciones todos los documentos que se den a los socios. Todos los documentos que se den a los socios. El 64.5 también establece la obligación de ser informados y consultados sobre la situación y estructura del empleo en la empresa y en el centro de trabajo. También nos afecta porque en este proceso de reconversión industrial todo esto nos puede afectar a la empresa y a la estructura del empleo también trimestralmente a la evolución probable del empleo y sobre las decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios importantes en la organización del trabajo y en los contratos de trabajo. Esto también es una información que nos puede valer luego cuando hablemos de los mecanismos de actuación que podemos llevar a cabo como sindicato. El artículo 64.7 también nos permite tener una acción de vigilancia y control y colaborar en la sostenibilidad ambiental, vigilancia y control del cumplimiento de las normativas, bueno, de todo lo que se nos ocurra que podemos llevar a cabo. No incido más porque todo esto lo voy a dejar para el debate y vamos a pasar, yo creo que ha quedado claro de todo esto, de las pírricas posibilidades que tenemos de actuar en este ámbito, en primer lugar, o sea, dos cuestiones fundamentales, que la identificación del empleo verde, la comunidad europea y España lo está relacionando con empleo derivado de una industria descarbonizada. Pero, ¿la descarbonización de la economía conlleva empleo verde? No, no conlleva empleo verde porque conlleva otros problemas medioambientales que ya hemos tenido ocasión de hablar. Hemos hablado de la desertización, de la sequía, de los nuevos extractivismos, de las faltas de energía, del consumo del suelo, del ataque a la biodiversidad. Habla también la Unión Europea de que se generan empleo decente. ¿Se genera empleo decente? Se dice que cuatro empleos por cada uno que se pierde, pero no al tiempo que se destruyen ni en el mismo lugar. Y hemos visto que además se generan nuevas desigualdades porque si resulta que yo quito las minas de la zona donde estaban las minas que era fundamentalmente en Asturias y León pero resulta que donde voy a poner las energías solares va a ser en Extremadura, no solo es que estoy despoblando la zona donde estaban las minas sino que además tampoco generan empleo suficiente porque como muy bien han dicho en Extremadura se generaron 300 puestos de trabajo por un montón de energías placas solares que no generaron la suficiente fuente de energía. ¿La remuneración es suficiente? El ejemplo nos demuestra que no. Es decir, donde se han desmantelado las industrias tampoco existen trabajos donde la remuneración es suficiente. ¿Se genera empleo de calidad? No se genera empleo de calidad, se genera un empleo a corto plazo que además tiene los días contados como también nos han dicho las ponencias anteriores y además genera desigualdades entre territorios porque lo que permite mantener temporalmente un capitalismo reciclado en los territorios occidentales es el espolio como muy bien hemos dicho también en las jornadas en la mañana de los territorios más desfavorecidos como podrían ser donde se llevan a cabo las explotaciones del coltán ¿qué le interesa al capital? ¿qué le interesa a Europa? a Europa no le interesa el medio ambiente a Europa lo que le interesa es seguir seguir manteniendo el sistema capitalista seguir generando productividad al mínimo coste posible ¿y qué hacen los estados? los estados lo que están haciendo es ser cómplices exactamente igual que está pasando con el problema de Palestina lo que están haciendo los estados es suministrando todos los fondos a las industrias que no van a generar energías suficientes ni siquiera ya no para mantener el sistema como han dicho esta mañana sino ni siquiera para abastecernos y se ve claramente hay problemas de electricidad va a haber problemas de agua les está generando manteniendo dando esos fondos a esas empresas ahí es donde yo creo que el sindicato tendríamos que actuar no deberíamos permitir que esos fondos fueran a parar a las mismas empresas que son responsables del espolio y de la explotación cuando nos damos cuenta de que esto es así es decir de que los estados en verdad lo que están haciendo es coadyuvando con el sistema dando dinero a las empresas para que se sigan perpetuando en el incremento de sus ganancias es cuando sucede lo que sucede es que se pasa a decir que podemos hacer y en el que podemos hacer tenemos dos tipos de acciones las asociaciones ecologistas que dicen que coadyuvan con el sistema que las hay los de New Deal Green hay asociaciones ecologistas que les parece bien esto pero están las que determinan y dicen no, esto no puede ser así o sea tengo que poner el dedo en la llega es decir que esto no es así que se están dando dinero para perpetuar el sistema y pasan a la acción directa me refiero a la acción directa precisamente por lo sangrante del tema de lo que está pasando con los colectivos ecologistas criminalizados y luego hablaremos detenidamente de ello la acción directa de los ambientalistas que dicen ponen el dedo en la llaga de la trampa y luego está lo que pasaremos a hablar o yo me interesa más en esta jornada que es la acción de clase es decir la recuperación por parte de la clase trabajadora del conflicto de clase para desvelar para accionar frente a esta trampa en el caso de la protesta de la acción directa paso al tema de la criminalización de la protesta es decir que pasa con la gente que está que pasa cuando se pasa a la acción directa que pasa cuando alguien dice con los mecanismos de los que la ley me está proveyendo yo no puedo hacer nada o sea yo si quiero ser justo lo que tengo que hacer es plantarle cara de una manera directa que sucede pues que el estado sabe el estado se da cuenta el estado de alguna manera está intentando darnos el caramelito de la transición justa que es un paternalismo de bueno os voy a sostener de alguna manera os voy a dar ahí unas subvenciones voy a hacer unas prejubilaciones pero eso es una trampa entonces cuando se pone el lleno de la llaga y se dice no a ti no te importa el medio ambiente sino la perpetuación del sistema y voy a quererlo visibilizar y lo visibilizan entonces se tiene que proveer el estado que es el principal cómplice de todo esto se tiene que proveer de mecanismos de criminalización de la protesta que es en definitiva pues lo que está sucediendo ¿no? hoy en día y aquí asistimos pues al agravamiento de las penas a la previsión en las estrategias de seguridad nacional de los activismos medioambientales como ecologismos radicales claro es que el ecologismo solo puede ser radical o sea de lo que no se da cuenta los estados es que el ecologismo no puede desvincularse de la radicalidad porque forma parte de la misma explotación la explotación de la naturaleza forma parte de la misma expropiación de la fuerza de trabajo entonces dice son radicales ¿y en qué consisten esta criminalización de la protesta? bueno yo voy a poner una serie de ejemplos para que nos demos cuenta a todos de hasta qué punto es demencial y hasta qué punto se evidencia se le ve el plumero ¿no? a las legislaciones europeas y concretamente a la nuestra también en este tema del medio ambiente ¿qué acciones directas podemos ver criminalizadas en Europa? por ejemplo voy a poner ejemplos que se están dando en toda Europa en Gran Bretaña por ejemplo tenemos condenas de tres y dos años para dos tres y dos años de cárcel para dos activistas que colgaron de un puente una pancarta contra el uso de combustibles fósiles y que se suspendieron de un puente durante 37 horas eso obligó a las autoridades a que tuvieran que descolgarles como tuvieron que parar la carretera que estaba por debajo del puente pues decidieron que habían cometido un delito de alteración del orden público y les han caído a uno tres y a otro dos años de cárcel en Italia el movimiento última generación tiene un juicio que se celebró en noviembre que está pendiente de juicio y el fiscal pide cinco años de prisión y dice que son daños agravados y además le pide 40.000 euros por daños ¿por qué? porque pintó con agua coloreada la fachada del Senado en Alemania tenemos un juicio contra 16 activistas tres de ellos son científicos españoles de rebelión científica porque entraron en un grupo financiero y se pegaron al suelo con melaza imitando petróleo y además cortaron una carretera a Munich y entraron en un museo BMW y se pegaron un coche de lujo y la fiscalía les pide cárcel porque dicen que alteraron el orden público en Australia en Australia también en juicio contra 14 ambientalistas porque desplegaron una pancarta en el parlamento de Questland e interrumpieron el turno de preguntas cantando tres minutos en Francia es el más sangrante de toda la bueno en Francia y en España pero bueno en Francia el 21 de junio de 2023 se disolvió por el gobierno mediante un decreto el movimiento recuperación y defensa de la tierra este movimiento de declarar un ilegal por un decreto este movimiento de luchas por la tierra lo único que preconiza o sea recopila una serie de movimientos ambientalistas y lo único que está pidiendo lo único que hace la acción directa que hace es intentar recuperar la tierra es decir que no se quede la tierra ni para la especulación pongo un ejemplo si por ejemplo se quitan las minas las minas no tendrían por qué quedar el terreno ocupado por las minas para que llegue otra central y nos plantifique una eólica las minas se recupera por el pueblo para la agricultura o se recupera para la reutilización en el sector primario entonces tenía un movimiento de desmantelar la industria tóxica recuperar las tierras la reapropiación de saberes que es lo que hemos estado hablando también con la compañera que intervino es decir vamos de Granada vamos a recuperar los saberes tradicionales para volver porque los hemos perdido y ocupar los lugares de decisión donde se derime el futuro de esas tierras pues bien el gobierno de Macron decidió que era un movimiento subversivo y que había que disolverlo el Consejo de Estado afortunadamente de momento ha determinado que no alugar a la disolución por lo menos hasta que no se haya llevado a cabo un juicio justo frente a ellos porque entiende que hay serias dudas de que se estuvieran provocando actos violentos con esta protesta en España en España en España tenemos claramente bueno hemos tenido aquí ahora mismo los que hemos comido hemos tenido ocasión de comer con un compañero de futuro vegetal en España tenemos por una parte todo lo que está sucediendo con extinción rebelión que se les pide un año y nueve meses por pintar con agua y remolacha la fachada del congreso por daños en el mobiliario público no nos olvidemos que fueron detenidos por la brigada antiterrorista de la policía eso ya significa algo es decir no por la policía normal sino por la brigada antiterrorista como si fueran terroristas y futuro vegetal que futuro vegetal bueno pues como sabéis recientemente no solamente es que está investigado por numerosos daños contra contra la propiedad con procedimientos abiertos más de 29 sino que últimamente se le achaca además pertenencia a organización criminal y al mismo tiempo también no olvidemos que estos grupos fueron considerados por la fiscalía de medio ambiente en el año 2022 como una amenaza de terrorismo internacional y en el año 2023 se les considera directamente a estos dos grupos concretos extinción, rebelión y futuro vegetal como que desempeñan acciones de terrorismo esto no es casualidad es decir no se incluyen lo retiran pero no se incluye porque sí sin más es decir es que si amplía el delito de terrorismo y luego si tenemos oportunidad hablaremos despacio si queréis sobre estas calificaciones de delitos hasta qué punto son delitos que se pueden mantener o cumplen una función estratégica por parte de los estados para disuadir de la acción directa para enfrentar a través de la publicidad a estos grupos a la población para que se les vea como enemigos como grupos violentos y para desarticularlos de alguna manera no es extraño que todo esto esté sucediendo no en España sino en toda Europa no es extraño tampoco que Europol incluya a todos estos grupos como grupos terroristas de la misma manera que incluye a los movimientos independentistas catalanes y no tampoco olvidemos que cuando les interesa a los gobiernos pues te quitan y te ponen ya sabemos que el gobierno de España ahora pues quiere que se quite a los grupos independentistas catalanes pero no ha dicho ni esta bocas mía con respecto de estos grupos a los que se les considera que realizan atentados terroristas no voy a entrar en los delitos particularizados que si queréis entramos en el debate porque a mí me interesa participar en el debate porque yo creo que de aquí lo que debería salir es de alguna manera qué elementos tenemos para la acción y cómo podemos articularnos pero sí que hay una cosa que es muy importante que está en el hilo de la trampa porque la ley es tramposa siempre es tramposa la ley siempre es un instrumento al servicio del poder no nos olvidemos o sea la ley coadyuva con el poder como el Estado es cooperador necesario con el poder o sea toda acción que quiera ser revolucionaria es una acción que va contra la ley y va contra el poder ¿por qué es mentirosa la ley? igual que hemos dicho que no le interesa la ley el medio ambiente que lo que le interesa la legislación internacional en materia de medio ambiente es que siga perpetuándose el capitalismo incrementándose la producción tampoco le interesan los delitos contra no le interesa el medio ambiente en la defensa de los delitos porque si vamos al código penal nos daremos cuenta que todos estos delitos contra el patrimonio es decir daños contra el patrimonio está penalizado con uno a tres años de cárcel daños contra el patrimonio histórico está penalizado también con uno a tres años de cárcel aunque no sean daños aunque sea mero deslucimiento los delitos por ejemplo informáticos están penalizados de manera demencial con hasta cinco años de cárcel pero sin embargo si nos vamos a los delitos medioambientales es decir delitos medioambientales que son bastante más graves porque puede ser interesante un daño contra con el fin de alterar la paz pública que queme un contenedor porque resulta que quiero alterar la paz pública y eso está castigado con cárcel de hasta cinco años pero ¿qué me decís de los delitos contra el medioambiente que dice un delito contra el medioambiente sería el que contraviniendo las leyes otras disposiciones de carácter general protectoras del medioambiente provoca o realiza directa o indirectamente emisiones vertidos radiaciones extracciones ecavaciones aterramientos ruidos vibraciones inyecciones depósitos en la atmósfera el suelo suelo las aguas terrestres subterráneas el mar con incidencia en espacios transfronterizos que por sí mismos o con otros dice pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire del suelo de las aguas o de los animales ¿cuánto creéis que se castiga este delito? pues este delito se castiga con seis meses a dos años es decir seis meses a dos años menos que el daño contra un contenedor ¿cómo se castiga un delito que dice que contraviniendo las leyes u otras disposiciones transporta valoriza transforma elimina aproveche residuos no controle tales actividades de forma que cause daños sustanciales a la calidad del aire del suelo de las aguas de los animales muerte o lesiones graves a personas es decir un delito medioambiental que puede causar muerte o lesiones graves a personas esto ¿sabes cómo está castigado? pues está castigado con seis meses a dos años y se está pidiendo de uno a tres años a los que dañan la fachada del congreso para que veáis hasta qué punto los delitos medioambientales y el medioambiente no le interesa a los estados a los estados lo único que les interesa es el mantenimiento de la paz social y del statu quo el mantenimiento del capitalismo sin entrar mucho más allá ya digo dejándolo para el debate vamos a pasar porque realmente en verdad lo que está aquí haciendo de alguna manera el estado pues es porque claro estos delitos también de los que se los están acusando a los compañeros de futuro vegetal o de extinción rebelión es verdad que muchos casos no cumplen el tipo y se pueden defender y probablemente se ganen pero sí cumplen la labor que el estado quiere que cumplan que es desmovilizar meter miedo y sobre todo enfrentarle con la sociedad hacerlos ver como violentos porque al estado capitalista lleva en sí también generar o significar la violencia individual para encubrir la violencia estructural que es en sí ya el estado capitalista qué es lo que nos queda digámoslo así estas acciones de economismo de ecología radical de acción directa lo hablaba en la comida es una acción que verdaderamente es positiva es decir cuando nos vamos a poner a decir qué podemos hacer porque claro nosotros el kit de la cuestión es qué podemos hacer estas acciones de movimientos radicales verdaderamente son eficaces verdaderamente van en el hilo de concienciar a la población yo creo que no yo creo que no son eficaces aunque son desobediencia civil es una desobediencia que verdaderamente lo único que hace es intentar poner el dedo en la trampa pero no no para los sistemas y no es grata y el estado se encarga de que no lo sea yo confío todavía ya sé que es mucho confiar pero yo confío todavía en la fuerza de la clase trabajadora en que exista una clase trabajadora ecologista ¿por qué razón? porque se ha encargado mucho el sistema capitalista en intentar separarnos en intentar que la clase trabajadora se desvincule del movimiento ecologista en enfrentarnos el movimiento ecologista se traduce siempre en una pérdida de empleos y los trabajadores siempre hacemos un corporativismo sindical en conseguir mejoras salariales mejoras en las condiciones de empleo y no nos damos cuenta de que la raíz del problema es la misma el sistema capitalista expropia a la naturaleza y la explota de la misma manera que explota y expropia a la fuerza de trabajo se trata de la misma explotación se trata de la misma oposición no podemos enfrentarnos al movimiento ecologista pero tenemos que saber cómo nos enfrentamos desde nuestra propia conciencia de clase y eso es difícil porque hay que recuperar esa conciencia de clase hay que ver de qué manera con nuestras armas podemos llevar a cabo esta transformación que no transición porque la transformación es distinta de la transición y ahí es a donde nosotros tenemos que encaminarnos que es lo que se decía inicialmente hoy cuando comenzaban las ponencias no se trata de hacer una transición se trata de transformar radicalmente las bases del sistema y quién tiene la fuerza la tenemos nosotros la clase trabajadora ¿por qué la tiene la clase trabajadora? porque si la clase trabajadora para la producción se para el sistema yo sé que no es y tenemos medios que además son medios legales que no es acción directa como pueden tener a cabo los movimientos ecologistas tenemos medios legales por ejemplo la huelga podemos hacer parar el sistema pero claro parar el sistema parando la producción que en definitiva o podemos hacer más cosas por ejemplo hemos estado hablando de queremos un trabajo de menos horas porque efectivamente la digitalización la robotización va a traer menos horas queremos un trabajo con el mismo salario y menos horas y a lo mejor lo que tenemos que reivindicar es un trabajo con menos horas y más salario porque verdaderamente el valor del producto que nosotros le ponemos con nuestra fuerza de trabajo es cero cuando el que lo realiza es la máquina tenemos posibilidades de accionar desde nuestra propia clase trabajadora es difícil porque es muy difícil cómo se llega cómo se recupera esto ese es el tema que yo había preparado esto para hablar mañana no para hablar una conferencia era para hablar mañana y abrir la vía al debate es decir cómo empezamos a ver qué podemos hacer para llevar a cabo nosotros esta transformación pero bueno voy a intentar dar alguna idea desde mi modesto punto de vista yo creo que el sindicato primero tiene que tener las cosas claras y se impone un debate si no tenemos las cosas claras pues nos va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando formaba parte del partido comunista que no teníamos claro qué partido comunista queríamos que es que había unos que se iban al leninismo y otros que se fueron a la socialdemocracia hay que tener claro qué queremos qué es lo que queremos y voy a lo que dijo la compañera verdaderamente vamos a acabar con el sistema capitalista mientras sigamos manteniendo que tenemos que tener un ordenador por aula por alumno mientras sigamos dependiendo de la tecnología mientras queramos siguiendo tener la digitalización al máximo pues a lo mejor resulta que no nos parece interesante el teletrabajo y nos parece que es la panacea del siglo pues a lo mejor resulta que no tenemos que nos parece bien un sistema de control de jornada donde todos ponemos la huella y trasladamos datos pues a lo mejor resulta que no es decir tenemos primero que tener claro qué es lo que nosotros entendemos que es luchar frente al capitalismo en segundo lugar tendríamos que tener también claro y muchas jornadas sobre qué es lo que nosotros podemos trasladar nosotros vamos a reivindicar sólo mejoras salariales que son para de hoy y hambre para mañana vamos a reivindicar que se nos mantengan unos puntos de trabajo precarios durante un tiempo X vamos a reivindicar subvenciones vamos a reivindicar ayudas del Estado o vamos a reivindicar la defensa del trabajo no asalariado hasta el final hay un ejemplo de alineación de 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 obreros y de y de medioambientalistas en una fábrica del sur de Francia era una petrolera la petrolera decidió porque claro las empresas son todas muy tramposas evidentemente pues se amparan en el discurso que les interesa es una petrolera bueno ya he perdido mis apuntes porque es lo que tiene es lo que tiene manejar papel solo que se me extravía pero bueno hay una petrolera Tecal creo que se llamaba que decidió que iba a hacer un expediente de regulación de empleo iba a meter a la mayor parte de la gente a la calle porque es que iba a pasar a la transición energética claro los trabajadores dijeron pero como es esto o sea nos vais a mandar a todos a la calle porque evidentemente esta empresa era multinacional es decir no solo trabajaba en Francia y entonces se aliaron con los ecologistas que dijeron oye pero es que esta empresa que sepas que además trabaja en este país y en este y en este y sigue extrayendo petróleo y en definitiva lo que le interesa es deslocalizar se va a llevar los dineros que le van a dar en subvenciones para aquí invertir en una historia de biocombustibles que además de eso sea de paso también son bastante contaminantes y además desertizan vamos a utilizar biocombustibles y entonces me voy a llevar el dinero me voy a llevar la empresa para otro lugar y yo echo a los trabajadores a la calle todas esas trampas como sindicalistas nos corresponde ponerlas sobre la mesa es decir cuidado que esto de que te van a hacer una transición energética porque tal se van a llevar el dinero te van a echar en la calle y mañana se van a ir al Congo Belga que es donde les va a resultar más fácil seguir trabajando eso que les quede claro también habría que explicarlo pero ahí el movimiento ecologista y el movimiento sindical se aliaron pusieron de relieve todas las trampas y dijeron pues aquí no vamos a admitir un despido es decir haga usted lo que le dé la gana pero aquí no se nos despide a nadie porque no vamos a consentir ningún tipo de expediente de regulación de empleo y no lo consentieron y que hicieron no hay indemnizaciones que valgan nosotros aquí nos mantenemos fieles a que no el empleo se mantiene y organizaron sus propios grupos de resistencia igual desde la clase trabajadora podemos empezar con estos oposición frente a las subvenciones y a los cierres de empresa e ir generando estos lazos de los que nos hablaba Luis en el foco del conflicto es decir vamos a ver cómo hacemos cómo nos organizamos para hacer nuestra propia economía de subsistencia en fin no quiero dar mucha más varida porque creo que ya he hablado pensaba que iba a hablar menos pero al final se me va a la especie y a mí lo que más me interesa es que podamos poder entre todos en común porque es una tarea muy difícil y muy ardua cómo nosotros conseguimos desde CGT primero tener claro lo que queremos que no es fácil porque supongo que no todos pensamos lo mismo y luego después ver desde esta perspectiva cómo conseguimos ser capaces de trasladarlo a los trabajadores en la posición tan minoritaria que tenemos también dentro de lo que es el sindicalismo mayoritario en este país que está en absoluta connivencia con el régimen como bien sabemos y bueno pues nada a vuestra disposición para el diálogo bien como bien ha dicho Coral se había planteado al principio que su intervención era un poco después de las cuatro intervenciones de los otros ponentes para plantear de alguna manera qué hacemos y cómo nos defendemos delante del capital por aquellas cosas que vamos a hacer lo que pasa es que ha habido un problema de horario con el compañero que tenía que estar ahora aquí a las cuatro y hemos cambiado el plazo por tanto lo que ahora podemos hacer en esta hora es una parte del debate que creo que es interesante entre la gente que estamos aquí de por lo menos situar cosas porque como veis estamos intentando recoger todo y plantearnos algún tipo de resolución o de propuestas o de llamamientos como le queramos llamar de lo que vamos a discutir durante este día y mañana yo creo que después de la intervención de Antonio a mí por lo menos me ha dejado que digo y ahora qué hacemos o sea si resulta que no tenemos prácticamente ninguna alternativa energética que poder llevar a nuestros trabajos compañeros y compañeras de las empresas por ejemplo del auto o en otros sectores que podríamos estar esperando alguna alternativa energética que podríamos decir esta es la buena resulta que nos ha dejado desangelados porque ahora mismo el problema es y aquí es donde está o radica el grave problema que tenemos es que ya no es una cuestión de ver qué energía buscamos es que el problema es que estamos con una falta de recursos y una posible desaparición de muchos de ellos que al parecer no tienen una alternativa clara de hecho si vais mirando los medios de comunicación yo tengo unos chivatos de estos que salen en internet y tal me salen chivatos sobre temas de ecología sobre temas de energía y tal y es constante pues ahora ha habido una empresa que ha sacado no sé qué del hidrógeno ahora ha habido otra empresa que ha sacado no sé qué de un motor no recuerdo cuál era el nombre como si como si pudiera utilizar la energía que hay en las nubes que las puede las puede convertir también en electricidad sí es decir hay una vorágine de de intentos de decir aquí tenemos una solución ¿vale? pero claro el planteamiento que nosotros hacemos desde desde la CGT y lo que queríamos hacer cuando cuando nos planteamos la posibilidad de hacer estas jornadas tenía un doble ámbito ¿no? primero intentar a ver si nosotros podemos plantear algún tipo de alternativa energética que realmente responda a compañeros científicos que nos dijeran por aquí está el camino bueno vemos que eso no puede ser vemos que la verdad es que no no hemos podido escuchar a nadie que nos diga claramente aquí es donde está la alternativa evidentemente sí que tenemos una respuesta muy clara ¿no? y es el tema de que se utilice la energía más limpia posible y está eso siempre lo tenemos ahí como alternativa para plantearlo ¿no? pero la otra parte es ¿qué hacemos? ¿cómo llegamos a la gente? uno de los puntos que poníamos al principio es tenemos que hablar con los compañeros y con las compañeras con las que estamos todos los días y además tenemos una obligación de hacer un papel educativo entre la gente claro el primer problema es aquí se habían apuntado 60 y pico personas posiblemente nos veáis un montón de gente porque el streaming da más facilidades luego para que se nos vea pero estamos aquí 20 y pico 30 personas a juego máximo ¿vale? es un límite que tenemos poder discutir de un tema tan serio como este de una manera directa con muchos compañeros y compañeras es complicado por eso una de las primeras cosas que a lo mejor tenemos que acordar mañana es que esto no se queda aquí que vamos a tener que seguir debatiendo de cómo hacer cosas ¿no? y en última instancia lo que hoy bueno lo que mañana nos tenía que comentar Coral que nos la plantea hoy es que tenemos claro que no somos cómodos para el sistema ni cómodas ¿eh? o sea está claro que el sistema ante cualquiera de los planteamientos que le mandemos a UGT a comisiones al gobierno a cualquiera de las instituciones que están en este tran-tran de la transición ecológica bien transición ecológica ¿no? es decir le va a importar muy poco pero la capacidad de poder llegar a más gente siempre que nos dirijamos a los gobiernos a las entidades a las instituciones a ese ministerio de transición a ese gabinete de estudios no se que de la transición planteándoles algo evidentemente va a ser o va a estar ligado porque todas las intervenciones hablan de lo mismo que es que en el capitalismo no tenemos una solución para ese desarrollo justo o esa transición justa o ese nuevo mundo justo porque es que el capitalismo es intrínsecamente injusto es no es que puede ser injusto no, no, no es que el capitalismo está basado en que unos tienen todo lo que puedan arrancar robar o genocillar y llegar a donde sea y coger y llevárselo y toda la historia y los demás pues solamente vivimos de nuestras manos o de nuestro cerebro que lo damos como obreros o como profesionales ¿vale? y esa y esa realidad que es incómoda para el sistema tenemos que mirar cómo nos protegemos y evidentemente el planteamiento que ha hecho Coral de cuáles son las cosas que podemos usar tendrán que plantearse también oye pues a lo mejor hay que plantear un cambio claro en la en la legislación y si un delito de medio ambiente son seis meses pues alguien que se oponga a eso tiene que ser dos días porque tiene que ser seis meses ¿no? yo creo que todas las transformaciones que se hagan tristemente van a tener que ser a pesar del Estado yo no confío que con el Estado se pueda hacer ninguna transformación y no es que yo haya sido toda la vida anarquista pero lo cierto es que conforme me voy haciendo mayor más me voy dando cuenta de que el Estado es un coadyuvante del poder entonces a pesar del Estado nosotros tenemos que organizarnos entonces ¿qué podríamos hacer? a mí se me ocurre yo no consentiría que se diera pero ni un fondo a las grandes energéticas pero ni un fondo es que se les están llevando todos los dineros y de Iberdrola Naturi todos se lo están llevando con la cosa de que van a generar empleo verde pero es mentira es mentira no están generando empleo verde por ejemplo los acuerdos de la minería del cierre de la minería y de las térmicas el empleo que están generando pues os voy a decir o sea se dice no nosotros darnos los dineros que vamos a hacer inversiones para generar empleo verde bueno pues a ver nosotros vamos a encargarnos pues os voy a decir que empleo van a organizar Endesa ha puesto en marcha un concurso de proyectos que dice que lo que va a poner en Compostilla es proyectos de economía circular a escala industrial de palas eólicas y baterías de coche eléctrico ¿sabéis lo que es eso? un vertedero se dice así así parece que se dice economía circular de palas eólicas y baterías de coche eléctrico o sea se le está dando dinero a Endesa para que ponga un vertedero en la velilla eso es lo que en Compostilla eso es lo que va a hacer ¿qué va a hacer en Carboneras? pues en Carboneras lo mismo dice voy a hacer proyectos que están ligados a y te suelta los proyectos que van a hacer que son residuos orgánicos el reciclado de residuos pero que no reciclado que esquema de residuos verdedero residuos en definitiva el dinero que se le está dando a esas empresas no genera empleo ni verde ni decente y es dinero que va a ellas a salvarlas a ellas para que deslocalicen su producción a los sitios donde les sale más barato y más fácil seguir produciendo no deberíamos no deberíamos en modo alguno creernos la historia de que se les va a dar dinero para generar empleos verdes parar ese flujo de dinero yo creo que eso se impone se impone hacerlo ver a la gente es decir no es lo que hay eso es mentira hay que recuperar la tierra hay que recuperar los medios de producción y los medios de producción son la tierra si vas a quitarme una mina si me vas a quitar una hidráulica si Franco cogió terrenos y los expropió para poner embalses ahora que pasa que cuando te quiten las centrales hidroeléctricas se las queda fenosa no señor eso es de nuestro eso es de la gente hay que recuperarlo para la gente y eso es lo que tenemos que recuperar yo creo yo creo que hay que hacer acción directa sindical no acción directa de pegarme un cuadro que vale que yo les respeto no acción directa es decir no te produzco no me da la gana es decir no voy a seguir manteniendo este sistema porque no se sostiene porque nosotros no nos vamos a dejar explotar ya más o sea porque tú podrás explotar la naturaleza hasta que te dé la gana pero no vas a extraer más del trabajo de los seres humanos y eso se llamaba en mis tiempos conciencia de clase y hay que recuperarla hay que recuperar hay que darnos cuenta de que hay que acabar con el trabajo asalariado lo ha dicho Luis también la desmercantilización y acabar con el trabajo asalariado y ahí tenemos la mano nosotros el problema es lo que ha dicho Diego cómo llegamos primero lo tenemos claro todos y segundo cómo llegamos y eso es una labor que yo creo que nos exige reunirnos decidirnos llegar a la gente generar grupos me ha parecido muy interesante también lo que comentaba Luis generar grupos es decir ¿por qué tenemos que esperar que el Estado me dé una limosnita una paguita? no, porque yo puedo hacer mis mutualidades porque yo puedo hacer mis cooperativas de subsistencia porque yo puedo hacer mis fondos porque hemos subsistido porque en el COVID se vio hemos subsistido entre nosotros vamos a recuperar otra vez aquel espíritu porque no nos queda otra porque por lo que yo he podido ir hoy en mi desesperación tenía dos opciones o digo oye todo el mundo a la calle o nos bebimos de botellas de vino y nos emborrachamos todos y a ver qué pasa porque esto no puede ser o sea a lo que nos han abocado es a tomar la acción directa ya pero yo mi parecer lo comentaba con 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 ese compañero de Futuro Vegetal creo que la acción es otra sí Juan no me parece que creo que el poder está más en nosotros en los trabajadores podemos que en esas acciones directas que llegan mal pero porque ellos no paran nada los que paramos los que podemos parar algo somos los trabajadores pero vamos consentir que se esté expoliando en los convenios estratégicos que se está expoliando a la tierra es decir que a mí me quite las minas en Asturias para que ahora me vayas a poner en Asturias todas las todas las depósitos de hidrógeno y me dejes Asturias de secado o me plantifiques en 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 las minas de León todas las eólicas todas las fotovoltaicas eso no se puede permitir eso no lo no lo podemos permitir y no podemos y eso hay tenemos que aliarnos con los ecologistas con los movimientos ecologistas tenemos que tejer redes porque a nosotros nos ganan con la trampa del trabajo que no va a ser tal como lo hemos visto insostenible bien en esa línea más preguntas intervenciones tenemos son las cinco y cuarto tenemos media hora si queréis para porque a las seis viene Carlos Taibo pues tenemos media hora para que podáis luego hacemos un descansito de cuarto de hora y seguimos bueno primero él bueno es igual ya no está el micrófono tampoco bueno creo que creo que le corresponde más a él porque yo ya he hablado antes pero bueno luego te lo paso a ver está muy bien utilizar la la frase acción directa nosotros siempre definimos que incluso cuando tenemos un cursillo que explicamos que la acción directa no es sólo quemar contenedores sino que la acción directa es actuar sin intermediarios y actuar sin intermediarios para nosotros es ir a buscar al patrono y solucionar las cosas con el patrono pero aquí no hay patrono aquí hay problemas por tanto aquí lo que tenemos que hacer es algo que ya bueno que ya antiguamente los viejos nos explicaban que es lo que había que hacer y entre otras cosas la definición de nuestro o el nombre de nuestro sindicato ya lo dice confederación general del trabajo por lo tanto lo que nosotros hacemos es potenciar el trabajo defendemos el trabajo el trabajo que nosotros queremos hacer no el que nos impongan hacer el trabajo el trabajo que a nosotros nos conviene hacer para la sociedad no para el capital nuestro objetivo no es el capital es el trabajo y empezamos con lo de siempre has mencionado casi todos los apartados del artículo 64 creo que te ha saltado leer el de que además información trimestral de la evolución del sector donde está trabajando donde está la empresa no lo he oído pero es así por lo tanto eso que significa o bajo mi punto de vista que significa de que tenemos una asignatura pendiente de asumir que tenemos que ser conocedores perfectamente y mucho mejor que cualquier otra de lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo es decir ser impuestos de que el trabajo es necesario porque forma parte de la necesidad colectiva para poder desarrollar y me importa tres pitos que sea hacer una hacer macramé que hacer un coche que recoger las lechugas lo que hay que saber es cómo se cómo cuál es perfectamente hay que conocer todo el mecanismo para obtener el fruto ese es el principal elemento y hoy en día no lo podemos hacer hoy en día no la acción sindical va por otro lado no podemos enriquecernos de esa formación necesaria para poder decir me sobras empresario y lo hago yo como trabajador organizándome como yo quiero para lo que yo quiero y lo que yo necesito ese es el paso claro como tú bien dices esto choca y colisiona directamente con toda la voluntad del capital de que solamente lo quiere para él solamente para él y única y exclusivamente para él porque y otro ya como definición también existen los ricos porque hay pobres si no hubieran pobres no existirían los ricos no habría diferencia seríamos todos iguales entonces los ricos necesitan que haya pobres para que ellos sean ricos por lo tanto el gran paso es recuperar bajo mi punto de vista y evidentemente no tengo por qué tener razón es seamos capaces de asimilar perfectamente cuál es nuestra cuál es la función del trabajo y cómo hay que hacer el trabajo para que vaya en beneficio de la colectividad la creación de los mutualismos la creación de las asociaciones obreras y de las cooperativas tanto de producción como de consumo que se llegaron a hacer tenían este objetivo ¿vale? de potenciarnos y protegernos entre nosotros para nosotros y por nosotros sin necesidad de nadie intermedio que vaya a sacar beneficio es decir la aplicación de la acción directa llana pura y sincera gracias bueno primero darte la enhorabuena por la ponencia no creo que haya sido aburrida en absoluto y bueno varias reflexiones ¿no? tú que has sido comunista sabrás que Lenin escribió un libro que se titulaba ¿qué hacer? y es que yo creo que los revolucionarios la gente que queremos transformar la sociedad de alguna manera independientemente del alineamiento ideológico que podamos tener en un momento en otro esa es la terna pregunta ¿no? ¿qué hacer? porque al final siempre vamos a remolque de quien toma la iniciativa que al final es quien ocupa las instituciones quien ocupa los cargos de poder quien tiene quien puede llevar la agenda ¿no? y al final la clase trabajadora nos preocupamos por llegar a fin de mes y poder darle de comer a nuestras familias ¿no? y claro cuando estamos medianamente acomodados de alguna manera todavía ¿no? que poco a poco se lo están cargando todo ¿no? es difícil es difícil concienciar a la gente o incluso animar a la gente que está concienciada ya a que sacrifique parte de esa comodidad que tiene de la que disfruta ¿no? por un bien común por un bien mayor o por cuando aún más no tenemos siquiera claras las ideas o el horizonte hacia donde vamos ¿no? y además cuando el poder adopta al final esas propias reivindicaciones que nosotros pretendemos y las hace suyas para tergiversarlas o pervertirlas ¿no? y esto viene pasando desde bueno de toda la vida ¿no? es que Roma ¿por qué adopta el cristianismo? porque al final dice hostia lo he intentado reprimir no he podido pues mira al final lo absorbo y lo adultero para que deje de ser subversivo y así pues forma parte del sistema y esto ha pasado pues con los movimientos ecologistas ¿no? porque al final ellos se hinchan la boca ¿no? pues con todo lo que has mencionado ¿no? de pues transición ecológica economía circular todas estas palabras que al final intentamos nosotros las hacen suyas y las meten en un cajón y al final es que hasta Inés Arrimadas ha dicho que es feminista ¿no? yo recuerdo pues al final es que es eso en cada lucha la acaban la acaban pervirtiendo y la acaban dando la vuelta para que se adapte al sistema capitalista para seguir reproduciéndose hablas de acción directa yo que trabajo en una fábrica y me las he visto y me las he desahado para sacar a mis compañeros de la línea y y hacer una huelga por nuestras propias condiciones económicas y ver lo duro que es y lo costoso que es que la gente dé un paso y se y se ponga contigo ¿no? a hacer un piquete a hacer una huelga hostia y después de todo eso pues en nuestro caso que conseguimos parar la fábrica la SEAT y ves que en los medios de comunicación ni se mencionó o sea la CGT consiguió parar la SEAT la mayor fábrica de España hace dos años dos días durante dos horas cada día y no salió en los medios de comunicación por eso creo que la batalla o lo que mejor podemos hacer y donde más podemos que nuestra energía y nuestro esfuerzo sea fructífero es en cambiar la opinión pública y creo que donde más daño podemos hacer al capitalismo es cambiando la opinión pública ¿por qué? porque el sentido común hoy en día es capitalista porque yo cuando le digo a un compañero compañero tenemos que ir a por las 30 horas tenemos que trabajar menos y tenemos que ir a por ganar lo mismo o incluso más ¿por qué no? me dice anda estás loco ¿cómo vamos a a trabajar menos y ganar lo mismo? mis propios compañeros de la línea que tienen que levantarse las 4 de la mañana para ir a trabajar ¿por qué? porque el sentido común ese relato está ganado en las mentes de todos por el sistema capitalista por la doctrina de siglos entonces para poder intentar cambiar esto por ejemplo Antonio Turiela que es un activista por el decrecientismo y hace mucho hincapié en todo esto ¿no? claro ¿cómo le dices a una persona que no tiene ni idea de ciencia y que no tiene ni idea de economía y le están diciendo que para que él pueda prosperar tiene que haber crecimiento económico y todos los días están machacando en la televisión de que si no hay crecimiento económico habrá más paro habrá pérdida de poder adquisitivo todo va a ser más caro y va a ser la catástrofe ¿no? pues ¿cómo convences? ¿cómo cambias ese relato para que al final cambiemos o sea o sea productivo el esfuerzo que estamos haciendo ¿no? y creo que si nos damos todos cuenta al final la inmensa mayoría y cambiamos el sentido común entonces es cuando podemos conseguir que el capitalismo colapse porque todo eso o sea más del 90% del dinero es virtual no existe el crecimiento en realidad se sostiene en deuda Estados Unidos ha incrementado su deuda en los últimos tres años más que en las dos guerras mundiales juntas ¿por qué? porque están a la desesperada intentando que siga habiendo crecimiento aunque sea ficticio ¿no? también ha comentado Diego el tema cada día sale una noticia de un avance tecnológico que va a ser la panacea que resuelva estos problemas energéticos que tenemos o de productividad o de precios o de tal ¿por qué? porque el capitalismo financiero y especulativo se basa en la confianza de la gente entonces estas noticias salen precisamente para que la gente esté tranquila para que la gente piense hay una esperanza tecnológica que nos va a salvar de esto han encontrado un nuevo yacimiento de no sé qué material han encontrado no sé qué pozo petrolífero que van a explotar y es el más grande de todos y la rueda va a seguir girando ¿no? porque el día que la opinión pública cambie y nos demos cuenta de que no, no que este sistema es fallido y esto tiene que colapsar sí o sí en ese momento caerán las bolsas habrá crisis económicas pero no una crisis como las cíclicas que hay en el capitalismo que son para que que todo cambie para que todo sea igual sino es cuando realmente habrá una posibilidad de cambio y es ahí donde tenemos que aprovechar por eso creo que nuestras energías tienen que ir a cambiar el relato y tenemos que ir a dar la batalla pues en los medios de comunicación en las redes sociales ya que se nos ningunean los medios mainstream ¿no? pues intentar ser no sé aumentar nuestra visibilidad en ese aspecto y bueno ya me dejo de enrollar yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con lo que dices pero yo creo que cambiando la opinión pública disiento solamente con eso si no generamos semillas que hagan formas diferentes aunque sea a pequeña escala de que hay otro modo diferente yo estoy deseando que se colase y se caiga la red y nos quedemos con el culo al aire sin internet pero si la gente no prueba otra forma de reaccionarse con los demás diferente no hay puede haber mucha violencia yo pienso que es necesario generar lo que hacían los antiguos la educación yo pienso que está en el futuro si somos capaces de generar y de echar semillas de lo que es el aprendizaje cooperativo en que tenga el mismo valor una persona con discapacidad que con una con unas altas capacidades porque cada uno podemos desarrollar en saberes y en ámbitos diferentes ser los mejores no necesariamente tenemos todos que ser igual la equidad entonces si no se genera que lo que yo digo nosotros tenemos la posibilidad de que tenemos ya locales que no estamos ligados al Estado con subvenciones pero que nuestros espacios de trabajo en los sindicatos en los ateneos que tenemos ir generando alternativas de espacio que la gente pueda generar otras cosas de acuerdo que no tenemos la propiedad de la tierra para cultivar y para generar producir los alimentos pero que si seguro que hay que hay sitios en que hay gente de nuestro sindicato que da pie a que vamos yo cultivo con gente de mi sindicato y luego recojo la medida que puedo porque aporto también trabajo sin remunerar pero luego no entonces si no generamos prácticas diferentes difícilmente vamos a hacer luego propaganda teórica porque luego ¿qué va a pasar si no hay un modelo o algo que hacer cuando toco las ¿alguna pregunta más? Uy, eso es un programa de televisión Yo creo que la conflictividad se plantea también a nivel local yo no sé tampoco soy yo tan ambiciosa como para pensar que vamos a hacer la revolución ya me gustaría a mí no yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro es a dónde vamos nosotros porque no sé si todos vamos hacia el mismo sitio eso es lo primero si cada uno vamos hacia un lado diferente si por ejemplo estamos diciendo yo por ejemplo ya digo a mí me parece que la santa tecnología es una nueva religión no sé los demás hay quien confía en ello yo por ejemplo Antonio nos ha dicho yo disiento con ello que la digitalización es maravillosa yo estoy absolutamente en contra yo creo que ese nuevo extractivismo del siglo XXI y sucesivos es la conversión del ser humano en materia prima de lo más profundo de él entonces vamos a tener primero claro yo creo hacia dónde vamos y qué queremos yo planteo la desaparición del trabajo asalariado es posible que haya compañeros que no lo vean así y que digan yo quiero un trabajo asalariado en buenas condiciones quizá lo primero que nos interese es saber si todos estamos de acuerdo en a dónde vamos y una vez que tengamos claro a dónde vamos que creo que tendríamos que tener en eso una unidad de acción allá soy yo muy comunista como un solo hombre y un solo cuerpo porque si cada uno vamos por un lado va a ser muy difícil pues si todos tenemos ya claro hacia dónde vamos y hemos llegado a acuerdos la conflictividad se mantiene a nivel local es decir si es que va a ser se va a dar es que se va a dar y si tú vas ahora mismo a una zona que te van a destruir el empleo de la zona es que no hay vuelta de hoja yo el otro día yo pongo ejemplos que me pasan en la vida cotidiana porque pasan en la vida cotidiana es decir yo llevo pleitos donde despiden a trabajadores en un ERE y el que tengo enfrente no es la cara de la empresa es el de recursos humanos que se mata por la empresa y es un trabajador y no entiende que es un trabajador y cuando hemos conseguido ganar ese pleito me viene ese de recursos humanos a decirme oye que es que ahora me han echado a mí también oye que fíjate que han hecho una reestructuración y me han echado y digo ay tú que te creías que te creías tú no es el típico o sea venían al de al lado y yo me quedé tan piche y luego vinieron a mi vecino y me quedé tan piche y me han venido a por mí eso es una cosa que nos tiene que quedar claro a los trabajadores es decir si tú te crees que es que bueno yo aquí me quedo me aguanto con mi trabajito asalariado y a los demás que les den y de los 20 trabajos que van a quedar yo me quedo con el mío mala va la cosa pero si tenemos muy claro que lo que queremos es acabar con el trabajo asalariado y yo creo que un que una economía libertaria va hacia ese punto tenemos que acabar con el trabajo asalariado y la mercantilización yo creo que donde se da el conflicto los conflictos locales es donde se tiene que actuar es decir ya te digo si a mí me llegan y me sale un convenio estratégico y me dicen que me van a dar 100 millones a una empresa para poner hidrógeno la mayor parte de los activistas medioambientales que luchan por su tierra que no son trabajadores o son de otro ámbito que no les afecta en el empleo van a salir a la calle yo he estado en grupos activistas y lo primero que me he encontrado de frente es al comité de empresa de la fábrica en cuestión vamos a hablar de economía circular es decir yo en mi tierra estaba en un tema de incineración de residuos de valorización de residuos que era una manera de hacer combustible los residuos es decir vamos a meter los residuos y ya está y la gente que vivíamos allí decíamos ay no, no lo queremos es que me estás fastidiando el aire y el comité de empresa de la empresa los trabajadores nos querían pegar y matar o sea tía que es que me están diciendo a mí que es que me van a despedir si no hacemos esto y yo les decía es que te van a despedir igual y en efecto los acabaron despidiendo ¿por qué? porque no les importa el medio ambiente ni los trabajadores ni nada les importa su beneficio y eso es lo que tiene que quedar claro en la labor de pedagogía es que nosotros somos somos los que tenemos que luchar por salir de ese círculo primero nosotros mentalmente que me da la impresión que no todos estamos hemos salido de esa mentalidad y ahí ya podemos empezar a construir una una sociedad diferente y mientras tanto generar estos núcleos de resistencia pero ya digo yo a mí me duele el alma cuando veo dicen Bierzo porque tengo compañeros que están en Bierzo matándose activistas no trabajadores por su tierra por su biodiversidad por sus cultivos y les van a plantar donde había minas las fábricas de hidrógeno y dicen hay que fastidiarse me trago las fábricas de hidrógeno y los trabajadores pegándose con los activistas porque van a defender 600 puestos de trabajo de 2000 no puede pasar eso no puede pasarnos tendríamos que aliarnos generar alianzas decir no no porque estamos en la misma historia el espolio de la naturaleza es nuestro espolio el mío como trabajador y vamos a estar en esta lucha juntos entonces la historia es en nuestro territorio local no saldremos a la prensa pero si nos aliamos con estos grupos quizá podamos generar entornos diferentes es lo que yo planteo si cuando te vaya alguien a decir que no quieren que pongan donde van a poner donde van a quitar la sea de unas placas solares y tú dices que no van a trabajar 200 y los activistas tienen que llamar a la guardia civil porque les vais a pegar una paliza a los del comité de empresa porque los 200 los pierdo pues ahí vamos mal ahora si nos juntamos todos y decimos no venga vamos a pararlo aquí no entra un duro y no entra una fábrica porque no nos da la gana porque así no porque la fábrica van a ser el trabajo va a ser de otra manera no va a ser el trabajo asalariado el empleo no es lo que nosotros queremos es trabajo de subsistente trabajo de uso o sea valor de uso de lo que yo necesito para vivir no lo que le va a dar dinero ni a Endesa ni al Estado ni por supuesto ni a ninguna multinacional por eso yo hablo a nivel local no podemos hacer decir no que nos saquen en la prensa así no va a ser porque no nos van a sacar más que para desprestigiarnos obviamente yo voy a hablar de una situación que me encontré bueno una cosa curiosa que me encontré un día en la fábrica un viejo anarquista que había estado trabajando en la Peugeot de París el día los días primeros de abril de 1968 estaban comentando Dios mío esto está fatal el movimiento obrero se ha perdido aquí ya no podemos hacer nada y estalló el 1 de mayo famoso de 68 estalló unas semanas después y él me lo contaba como diciendo no depende solo de las ganas que tengamos de hacer cosas pero si no tenemos esas ganas es que entonces nunca va a saltar ¿vale? por tanto nuestro papel como sindicato siempre es generar esas posibilidades es dar cobertura a un relato diferente al que los compañeros y compañeras reciben cada día de la televisión cada día de los jefes de las empresas que le dicen no seas tonto afiliate a la UGT que te van a meter al niño que te van a dar una categoría y no pienses en estas chorradas de la ecología o sea es que tenemos un discurso a la contra muy brutal ¿vale? y sabemos que es muy difícil pero la única alternativa si queremos y nos creemos realmente que nos consideramos transformadores y que pretendemos cambiar la realidad que nos envuelve es seguir haciéndolo ¿eh? por tanto yo creo que es lógico que analicemos y que nos demos cuenta de que estamos mal y de que estamos en una situación en la que nos cuesta parar dos horas una infinidad como decía antes Alberto y que de todas formas conseguir parar el 20 o el 30% de una plantilla como la deseas es un éxito hoy en día cuando a lo mejor hace 20 años pues conseguíamos parar el 70 o el 60 nunca hemos conseguido parar toda la fábrica porque ahí siempre están los jefes jefecillos jefezuelos y demás gente de mal vivir ¿no? entonces toda esa realidad nos tiene que hacer conscientes de que hemos de seguir en la pelea y por tanto jornadas como estas en las que nos sentamos un día ¿vale? porque estamos casi todos metidos y claro hay una cosa que no es por deciros a los jubiletas que estáis aquí que ya estáis jubilados ¿no? como yo que no somos quizás los que vamos a poder tirar para adelante con una pelea más concreta porque ya estamos prácticamente en casa ¿no? que va a ser la gente joven la que puede tirar en un momento determinado hacia un 1 de mayo como el del 68 ¿vale? pero evidentemente es necesaria son necesarias estas reflexiones yo creo que tanto las dos intervenciones que hemos tenido antes como la de Coral como la de la de Carlos Taibo que ya lo tenemos por aquí van a ser una manera inmejorable de por lo menos situarnos en qué podríamos hacer en darnos ideas de qué es lo que podemos hacer yo tengo una teoría y es que cuando nos juntamos cuatro de la CGT salen un montón de cosas un montón de cosas cuando estás tú en tu tran tran de la transición estás ahí metido en la empresa para mí no sé cuánto estás tan embotado de tantas cosas que no te das cuenta de la capacidad que tienes realmente de crear de plantearte cosas nuevas pero cuando nos juntamos cuatro o cinco en una mesa y decimos oye qué se puede hacer siempre salen ideas nuevas y siempre salen ideas buenas por lo tanto yo creo que este tipo de jornadas son muy necesarias y ahora mismo yo creo que lo que podemos sacar de todo lo que hemos escrito aquí tendremos que hacer un trabajo de resumen de buscar los puntos de coincidencia en los que hemos tenido pues varias de las intervenciones que han coincidido etcétera para ver primero si tenemos que hacer más jornadas porque hay aspectos concretos que vale la pena que centremos en qué propuestas hacemos o en cómo llamamos a los compañeros y compañeras a actuar en sus empresas y en la calle segundo podemos plantearnos o no eso ya lo veremos mañana cuando hablemos de conclusiones no pues si nos dirigimos al ministerio al no sé quién al no sé cuánto y hacemos público lo que hemos debatido porque si nos quedamos aquí es igual aunque nos vean ahora dos mil personas más por el streaming si nos quedamos simplemente en que hemos debatido y luego nos vamos cada uno a nuestro trantran pues no hemos ganado nada por tanto es necesario que de todo esto saquemos conclusiones divulguemos lo que pensamos porque no sé si será este año el que viene o el otro tengamos ese uno de mayo o en otras circunstancias y tengamos de nuevo la capacidad de salir a la calle y transformar la sociedad si no hay ninguna otra pregunta lo que haría ser no sé proponeros de hacer un descanso y a las seis en punto tenemos a Carlos aquí en la mesa y empezamos la cuarta jornada la cuarta charla ¿Vamos? ¿Ok?